Estoy ofreciendo clases para teclado y guitarra de manera gratuita, escríbeme a mi número de whatsapp, textos, imágenes y videos de apoyo y además asesorías totalmente gratuitas. Se presenta como primer momento para esta construcción de acordes con inversión en re menor, el acorde precisamente de re menor, para lo cual tiene entonces sus componentes de primera, tercera y quinta, pero su tercera es bemol o menor. Se presentan dos acordes en inversión, el primero es re menor con bajo en mi y el segundo es re menor con bajo en fa. Ambos tienen la estructura 1, 3, 5, la tercera bemol como el acorde anterior, pero tienen una particularidad que tanto mi como fa se encuentran como las notas más graves del acorde y por lo cual entonces siempre se encuentra como la primera nota que se mira desde arriba hacia abajo y se entiende entonces que esta es la nota base, aunque esa nota tónica que está involucrada en el acorde sigue siendo la que le da el nombre al mismo. Se continúan con dos acordes de la misma manera, pero ahora su bajo está en sol y en el segundo acorde su bajo está en la. Si se precisa de la misma manera, se tiene entonces sol como la nota más grave del acorde en el primer acorde y la como la nota más grave del mismo, por lo cual entonces se precisa que son acordes en inversión o acordes que tienen una nota característica como su nota más grave del acorde. Se continúa con un acorde conocido como re menor 7 con bajo en do. En ese acorde, y no especificando su bajo, sino solamente re menor 7, tanto su séptima como su tercera son menores. Estas son las características de este acorde. Ahora se puede encontrar ese acorde, pero se encuentra la nota do como la nota más grave del acorde, característica de este acorde y obteniendo una sonoridad bastante particular. Se encuentra entonces, además del acorde re menor 7, hablando del segundo acorde, se encuentra una agregación o lo que se conoce también como una extensión, que sería la oncena. Por ejemplo, este acorde se conoce como re menor 7 con su oncena agregada. Se continúa mirando el acorde de re menor 6, pero ahora con una inversión que sería entonces su bajo en la. Para esta ocasión entonces se mira la dependencia o la manera en que se agrupa la nota del A como la nota más grave del acorde. Y se mira entonces el acorde de re menor 7, que también entonces tiene una particularidad. Ya lo habíamos visto re menor 7 con bajo en do, pero no lo habíamos visto solo. Por lo cual entonces se puede observar la diferencia entre este re menor 7 y el re menor 7 con bajo en do, como cambia su estructura. Ahora, había presentado el acorde de re menor 7 con su oncena agregada, pero ahora voy a hablarles acerca del acorde de re menor 7 con su novena agregada. También es una extensión de acordes y básicamente entonces sería la triada con su séptima más su novena. Ahora, este segundo acorde sería un acorde de re disminuido, para lo cual entonces ese quinto grado es el que se disminuye y le da la característica al acorde. Los acordes con la novena agregada tienen la característica de también tener su séptima mayor, además de su novena. Y ambos que son re con su novena agregada con bajo en fa sostenido y el mismo acorde, pero con bajo en la, tienen esa característica. Ahora, si se precisa, como en los demás acordes, por ejemplo, re menor con bajo en mi, con bajo en fa, con bajo en sol, con bajo en la, con bajo en do que he presentado, tiene entonces su característica de que fa sostenido y la están como en las notas más graves. Aparece nuevamente el acorde de re menor séptima, es decir, entonces, tanto su tercera como su séptima son bemoles, pero especificando su bajo en fa y su bajo en sol. Y mirar entonces las disposiciones. Ahorita estaba explicando la manera en que se tocaba el acorde de re menor con bajo en fa y con bajo en sol, pero ahora se agrega la séptima y hay que mirar entonces esos cambios específicos que ofrece el acorde. Aparece el acorde de re trece, es decir, entonces tiene una disposición de unas notas que han sido agregadas y forman la extensión propia del acorde. Y también el acorde de re max siete. Ahora, quería especificar un poco tanto de este acorde, que es la característica, o tiene la característica de que su primera es la que se conoce siempre, pero su tercera es bemol por tratarse de un acorde menor, su quinta es justa, pero esa séptima es muy diferente a un acorde de re menor séptima, porque en el acorde de re menor séptima, su séptima es bemol, pero en el acorde de re max siete, su séptima es mayor. Ahora entonces, esa es la característica principal que se le otorga a este tipo de acordes, y por eso es su nombre. Gracias. 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 Gracias.